Igualito Lloro por quererte, por amarte, por descierte Lloro por quererte, por amarte, por descierte ¿Cómo dices, señora? Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Breña, todo el mundo, las manos arriba Todavía no aplauden, solamente manos arriba, Breña Manos arriba, todo el mundo Así Y ahora sí, Breña De acá me voy a moroto A ver, vamos a cantar todos Fuerte, fuerte Lloro Lloro por quererte Fuerte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Muchísimas gracias, Domingo de fiesta Muchísimas gracias, Breña A ver, Breña, todo el mundo mirando por acá Todo el mundo mirando por acá Una bulla fuerte, 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 fuerte ¡A ver, Breña, todo el mundo mirando por acá ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!